Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? No, con tanta ropa que estás vestida Ay, sí, es que tengo tanto frío Bueno, aquí estoy buscando una receta ¿Ya? Es que quiero hacer algo en el microondas Así como un postrecito rico Mira, yo tengo una receta Que es fácil, fácil, fácil ¿Ya? Y la podemos hacer como en una taza Y la vendemos al microondas y listo ¿La quieres ver? Ya, fuera ¿Y ustedes? ¿Quieren saber cómo se prepara? Quédense Una taza para mezclar Un huevo Cuatro cucharadas de harina Dos cucharadas de aceite Cuatro cucharadas de leche Dos cucharadas de mermelada Del sabor que ustedes prefieran Media cucharadita de polvo para hornear Y dos cucharadas de azúcar También pueden sustituirla por endulcorante Ahora colocamos en nuestra taza Todos los ingredientes húmedos El huevo, la leche, el aceite, la mermelada Y lo mezclamos con un tenedor Y cuando lo tenemos bien mezclado Vamos a añadir los ingredientes secos Y lo llevamos al microondas Por dos minutos a la potencia máxima Bueno, y este es el resultado Podemos acompañarlo con mermelada O con sirapa No se olviden Si les gustó Clic en me gusta Y suscríbanse los que no se han suscrito Y les doy muchas gracias por todo el apoyo Que tengan lindas semanas Y suscríbanse los que no se han suscrito 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 Y suscríbanse los que no se han suscrito